A quien corresponda Necesito el aire Que dejo su aroma Ruinas de silencio Confesiones rotas A quien corresponda A quien corresponda El recuerdo hiere Y el dolor me ahoga Hoy la madrugada Me encontro llorando A quien corresponda A ti Te perdono no amarme Te perdono no pensar en mi Te perdono los besos y las noches que no pude dormir Te perdono ahogar mis sueños Casi al punto de morir A quien corresponda No ha pasado un día por mis tristes horas Sin que me recuerden Que ella es mi derrota A quien corresponda A ti Te perdono no amarme Te perdono no pensar en mi Te perdono los besos y las noches que no pude dormir Te perdono ahogar mis sueños Y a pesar mío ser feliz A quien corresponda A quien corresponda No ha pasado un día por mis tristes horas Sin que me recuerden Que ella es mi derrota A quien corresponda A quien corresponda Todo este vacío de canción y sombra Tuve que olvidarte Porque me destrozas A quien corresponda A ti